Si los compas de Pomona lo saben, compa, que pegan los de 2 dólares, le está ganando 10 dólares. Ay, disculpen que no pueda hablar ahorita muy bien, pero tengo las ligas bien pegadas, bien amarradas. Fierro, ¿qué va a querer, compa? Otros dos de estos, primo. Otros dos de estos, primo, dice. Yo pensé que la quería para el cuervo. A ver, pásenme la cuervo. Sáquela. Miren, el camarada ya le dio piso. ¿Ustedes piensan que le van a estar esperando? No, ¿qué más, camarada? Comprando puro vicio. Dame otros dos de estos. Escuchen, y dame otros dos de estos, primo. Porque saben que con Tiger, pega, papá. ¿Cómo no lo digo? Pura tigriza, papá. Y además faltas tú que tengas escama de tigre. ¿Qué más, compa? ¿Seguro? ¿Cuánto crees que se va a llevar ahorita la bolsa? ¿2 dólares? ¿2 dólares? Pero ya compró su cuervo, ya compró unos varios tiques y 2 dólares para el vas. Para el chicle, papá. Para los chicles. Ya salió para los chicles. ¿Qué más, compá? ¿Qué más, compá? ¿Qué más, compá?